Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra de mis rutinas aquí en casa. Mi nombre es Patricia Morán y en esta ocasión voy a hacer una pequeña rutina de yoga que es para espalda y para piernas y bueno es una rutina muy rápida. Espero que te guste. Bueno vamos a iniciar pues dando una enviando un mensaje a ustedes de que al iniciar nuestra sesión de yoga siempre hay una intención para la práctica y bueno vamos a poner una intención en nuestra práctica de hoy. Bueno vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer unas respiraciones y enviar esa intención a esa persona, a ese lugar, a ti mismo o a ti misma y eso que quieres para esas personas o para ti, entonces poner esa intención. Cerramos los ojos. Hacemos vamos a mover los brazos. Despacio. Vamos a trabajar con brazos también y movemos hombros hacia atrás. Hacia enfrente. Inhalo. Exhalo hacia un lado. Inhalo. Exhalo hacia el otro. Inhalo. Quedo ahí un momento. Inhalo. 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 Exhalo. Ahora voy a mover hacia un lado y hacer el otro estirando. Aquí. Inhalo. 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 Enhalo. Enhalo. Inhalo. 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 Bien. Ahí está mi perrita. No te quieres dejar. Bueno. Estiramos. y hacia enfrente, a ver aquí, y estiramos hacia el frente, hacia el piso, de nuevo, inhalo y exhalo, ahora voy a estirar una pierna y te juego con la otra así, en esta posición, de nuevo, en esta posición, y nos quedamos en esta posición, estirando toda la parte lateral del cuerpo, y estiro de nuevo, ahora me voy a poner de frente, voy a estirar del otro lado, para estirar del otro lado, y listo, aquí, otra vez, ahora me pongo aquí de frente, ahora estiramos hacia el frente, hago una inhalación, y vamos a abrazar nuestros pies con las manos, y así hacia el frente, estamos abrazando los pies, con nuestras manos, de nuevo, y bueno, ahora voy a doblar una pierna, y de nuevo, voy a mirar hacia atrás, para estirar también, cambio de lado, y así hacia el frente, con las piernas, así como las tenía hace rato, y, de nuevo, voy hacia el frente, inhalo, y de ahí me voy a quedar un momento, hago tres respiraciones hacia el frente, regreso de nuevo, inhalo, inhalo, toco el frente, toco el frente, toco el frente con la, con el piso, excediendo, des hundred, estiro, de nuevo, estirar mucho el cuerpo, eso es algo muy importante porque si sabías que cada día que avanza nosotros vamos perdiendo flexibilidad si no movemos nuestro cuerpo, entonces es muy importante la flexibilidad porque de esta forma mantenemos nuestro cuerpo, ya no mantenemos el cuerpo rígido, sino que podemos hacerlo flexible con estos estiramientos, aquí nos quedamos un momento y luego me voy acá a este lado y voy a hacer lo mismo que hice de este lado, igual voy a estirar, inhalo y voy hacia el frente abrazando mis pies y aquí hago tres respiraciones profundas y luego listo ahora me muevo hacia el lado, estiro inhalo y exhalo del otro lado inhalo y exhalo del otro lado muy bien mis piernas y bueno, a ver Kim en un ladito Kim entonces estoy aquí en esta posición y hago una coroba y exhalo inhalo y exhalo y exhalo y exhalo vamos a pero mirando hacia abajo hago tres respiraciones en esta posición levanto el pie derecho voy hacia el frente regreso regreso bajo de nuevo pie izquierdo pie izquierdo pie izquierdo en frente abajo abajo de nuevo regresamos vamos un giro hacia un lado un pie sobre el otro mantenemos en esta posición y regreso hacia un lado y nos vamos de lado regreso en esta posición con mi mano derecha voy a tomar mi pie izquierdo y la mirada hacia arriba y la mirada hacia arriba cambio vamos a tomar el pie contrario y sientes y sientes como se estira toda esta parte de la pierna con la otra y la mirada hacia arriba y el derecho arriba y el derecho arriba el pie derecho estiro mi pie derecho mi pie derecho en esta posición trato de quedarme en esta posición regreso regreso pongo frente a mi rodilla mantengo ahora camino con mis manos hacia el otro lado voy a decir lo mismo regreso regreso y arriba tres respiraciones profundas en esta posición y arriba y al frente estiro estiro las dos piernas están estiradas tanto la izquierda como la derecha y vamos a tratar de mantenernos en esta posición pegamos frente a la rodilla a la rodilla y manos en rezo y estiramos regreso regreso ahí y y también con mis manos tengo las piernas cruzadas Aquí me quedo. Regreso. Hago lo mismo del otro lado. Voy a ir al frente. Y voy a cruzar. Y aquí me quedo. Es una torsión. Y aquí me quedo. Y aquí me quedo. Ahora, pie derecho arriba. Y entrelazo mi pie con el otro. Y aquí me quedo. Y aquí me quedo mirando hacia abajo. Tres respiraciones profundas. Levanto el pie izquierdo. Levanto el pie izquierdo. Llevo lo mismo con el pie izquierdo. Y enrolazo. Y enrolazo. Suelto. Ahora, pie derecho al frente. Y camino con mis manos hacia el frente. Tanto de tocar rodillas. Tanto de tocar rodillas. Regreso hacia un lado. Y toco el pie contrario. y otro lado. Y... Y un alto en el pie. Regreso. Voy a hacer el otro lado. Y cambio. Voy hacia el lado izquierdo. Me levanto. Primero manos en la cintura. Suelto. Y regreso. Rodillas en el tapete. Y vamos a estirar la espalda. Me quedo en esta posición. Vamos en el tapete. Vamos a recostarnos. Vamos a alzar la pierna y vamos a alzar la otra después. Vamos a estirar. Voy a moverme a este lado. Vamos a recostar. Vamos a prepararnos para verla. Y lo voy volviendo hacia atrás. Y lo voy volviendo hacia atrás. y me abrazo, abrazo mis oídos con las rodillas. Y regreso vértebra con vértebra. Un espacio. Ahora vamos a levantar. llevar la coronilla, esta parte de acá, al tapete y vamos a levantar espalda, justas de pies queriendo tocar el piso, regresamos a la postura y vamos a seguir con lo que es piernas estiradas a lo largo del tapete y quedamos ahí en Shavasana, sacamos los ojos. ¡Gracias! 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 Pulimos nuestro cuerpo del lado derecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, nos levantamos. Bueno, esta fue una rutina muy rápida, pero muy intensa. Estoy empapada en sudor, pero rico porque estiré todo mi cuerpo, me siento muy bien. Y aparte, lo importante de todo en el yoga es que estás presente en el momento en el que cada postura la sientes. Porque las respiraciones, al hacer respiraciones en cada postura, esto te ayuda a estar en el presente, en el ahora. Y disfrutar que tu cuerpo se estira, es sentir tu cuerpo y eso es algo muy, muy importante porque en el día a día, en la rutina diaria, siempre nos perdemos y no sentimos nuestro cuerpo. Simplemente actuamos por inercia en ciertas cosas. Y bueno, la yoga siempre me ayuda a estar en el presente y esto es lo que me gusta mucho de yoga. Practica yoga lo que puedas, cuando menos un ratito, estira tu cuerpo. Eso te ayuda a que tu cuerpo no sea rígido con el paso de los años. Y el yoga pues te da mucha elasticidad, mucha flexibilidad y eso es muy importante para tu cuerpo, para los huesos. Y bueno, te doy las gracias por seguirme, te doy las gracias por tus likes y comentarios. Y te invito a que te suscribas a mi canal, Patricia Morán, en YouTube. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones y así verás cuando yo tengo un nuevo video que subo. Casi todos los días subo videos que puedes encontrar en mi canal y hay mucho, mucho que puedes ver en mi canal. Desde ejercicios en casa, entrenamientos de natación, videos motivacionales, bueno, muchísimo más. Bueno, gracias. Namasté. Nos vemos en el próximo video. Un beso y vamos a seguir volando. Somos angelitos y somos personas que podemos lograr lo que queremos. Gracias. Gracias.